Hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, espero que esté muy bien, que Dios me lo bendiga. Este es su amigo y su reportero Mario Guevara. Hoy, martes, quiero comentarles que tengo el privilegio de estar aquí en el Hospital de Niños de Atlanta, con mi muchacho. Hoy me dio una gran bendición, una tremenda sorpresa. Estamos allá, aquí en lo alto de este edificio, como pueden ver, hasta arriba. Y este muchacho me dio la bendición de que él dijo, hoy no quiero la silla de ruedas, quiero caminar hasta el jardín. Y pues nos venimos caminando y gracias a Dios logró, pues obviamente conmigo al lado, porque los médicos recomiendan siempre que uno esté inmediato, porque si él pierde el balance o un tropezón o lo que sea, que puede ser gravísimo, su cabecita sobre todo. Pero les comento que gracias a Dios ya está bien mi muchacho, él es un milagro viviente. Pueden ver, gracias a Dios ya está casi al 100 con sus piecitos. El pie derecho ya lo empezó a mover, de hecho ya camina. Y pues son detalles los que faltan, la mano derecha todavía no le responde, pero ahí vamos poco a poco. Sí. El pie derecho todavía no lo muevo. Sí, el pie derecho todavía no, los dedos no, verdad, el pie, pero el pie ya lo mueve. A ver, mueva el pie por favor, lo que pueda. Vamos a ver, el pie derecho. El pie, a ver, eso, eso, good job, good job. Antes no hacía eso, papá. Usted sabe perfectamente que antes no hacía eso. Así es que es una bendición que ella pueda mover el pie. No es cualquier cosa la que le hicieron a mi hijo. La verdad es que a él hace más de un mes, un mes y una semana, le descubrieron un tumor en la coronilla de la cabeza. En la parte de aquí tenía el tumor. Y los médicos se lo descubrimos cuando lo llevamos a Kaiser. Nosotros tenemos seguro médico Kaiser y cuando lo llevamos a Kaiser se lo descubrimos. Y resulta ser que en Kaiser, el doctor, inmediatamente se dio cuenta que cuando él le describió los síntomas, dolores de cabeza, vómito, que le dijo que se le dormía la parte derecha del pie, cuando le dijo que, que, que toda la parte derecha, la mano y el pie, y cuando le dijo de que a veces veía destellos de luces en las noches, los médicos se preocuparon y lo mandaron a hacerse una, una, un MRI en inglés, pero, pero en español siempre se me olvida el nombre, Dios mío, ay, soy tan cabezón. En español tiene un nombre, esa MRI que le mandaron a hacer a mi muchacho. Y ahí le descubrieron esa cosita blanca aquí. Nos dijo la patóloga que ese fue un nervio que se le debió cuando estaba pequeño y empezó a crecerle. O sea, por los últimos años, él tuvo ese tumor ahí, le estuvo creciendo tan feo y le estaba dañando la vista, le estaba dañando el oído. De hecho, tristemente nos han dicho los médicos, pero nosotros creemos que el Dios Todopoderoso tiene la última palabra. Nos han dicho que él va a tener problemas permanentes con su oído derecho y ahora, pues, nos dijo también que tiene problemas con su ojo, ¿verdad, papá? Sí. Izquierdo puedo ver bien. El izquierdo puede ver bien. Pero, Derecho Poco, borroso. Blur, ¿cómo es? No. Sí. ¿Cómo es? Tranquilo, tranquilo, despacio. Usted tenga paciencia, tranquilo, porque todo el mundo sabe que está aprendiendo a hablar otra vez, así que tranquilo. ¿Puede ver como borroso? ¿Puede ver como empañado? ¿Puede ver como...? No, no. Pero mira bien, no mura oscuro, ni blanco, ni nada. No. Ok. ¿Sí puede ver de color? Sí. Ok. Y ya el próximo paso, si Dios lo permite, pues, es el... Vamos a trabajar en el oído, vamos a trabajar en su ojo derecho. Ya, pues, el pie, por lo menos, ya lo mueve. Es una gran bendición. Antes no había esa posibilidad. Él pasó tres semanas en cama, completamente en cama. Gracias a Dios. Bueno, aquí pueden ver las cicatrices. Bastante fuerte, bastante grande las cicatrices. Esta es una. De hecho, aquí le conectaron una válvula directamente a su estómago. Esa válvula es para que le drene los líquidos y esos líquidos se los pueda... los pueda desechar por medio de la orina. Porque, lastimosamente, él estaba acumulando líquido en la parte de la cabeza. El tumor le dañó tanto que los líquidos ya no se los drenaba. Entonces, le tocó ponerle esta válvula aquí, conectada aquí, internamente, conectada hacia el estómago. Por aquí tiene una pequeña cicatriz que es como tipo el apéndice, pero en realidad no es el apéndice, sino que es la válvula que se la conectaron a su estómago. Pero, gracias a Dios, Dios es bueno y mi muchacho ya está mejorando. Tanto. De hecho, me estaba diciendo que... A veces te aburre, ¿verdad, papá? ¿Qué es lo que te aburre a veces? Me aburre... Todo. Todo. Estar en el hospital, ¿verdad? Sí. Que cada rato estén los doctores, enfermeras viéndote, ¿verdad? Te aburre... O sea, quisieras tu vida normal, ¿verdad, papá? Sí. Pero es cuestión de tiempo, papito. ¿Qué es lo que más extrañas? Tocar... ¿Tocar? Tocar, ¿verdad, papá? Te encanta tocar en las iglesias, ¿verdad? Es tu vida, tu pasión, ¿verdad? Sí. Tu casita también la extrañas, ¿verdad? Sí. Tu familia... ¿A quién extraña más de tu familia? A todos. A todos. A Johnny no lo has visto, no ha podido ver a Jonathan. No. Porque como su hermanito menor no lo dejan entrar aquí porque... Como por el tema del COVID, esta desgracia de virus que anda por ahí no lo dejan entrar aquí. Pero vamos a caminar, papito. Quiero que des una vueltecita por la fuente, por favor, para que... Para que mis seguidores te vean. Vamos a caminar. Eso. Aquí estoy yo. Tranquilo. Mira, Dios es bueno, mira. Dios es bueno, ahí va mi muchacho. La verdad es un milagro viviente, ya puede caminar. El próximo paso es que su mano le responda, su mano derecha. Tiene ese sostén que le han puesto ahí para que le dé fortaleza, le dé fuerza a su mano. A su hombro, mejor dicho. Y pues poco a poco que la mano le responda. ¡Qué lindo! ¿Otra vuelta o ya es enough? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Cansado? ¿Te cansas rápido, verdad, papá? Sí. ¿Te cansas rápido? Pero... Este... Dile a mis seguidores... ¿Cómo te...? Ayer me dijiste que les ibas a dar las gracias por haber estado pendiente de tu situación de salud. Por estar orando por ti. Cuenta, dile en tu propia palabra, papito. Gracias. Por... Estar... Estar... Orando... Por... Por mí. Y... Um... Yeah. Pronto vas a estar bien, ¿verdad, papá? Sí. Ya, si Dios lo permite, en un par de semanas sales de aquí del hospital y vas a tu casita. Vas a tener terapia, rehabilitación, pero... Pero... Ahorita la única... La única que nos está deteniendo es la manita, ¿verdad, papá? Sí. Pero... Pero tenga paciencia, Que pronto es cuestión de tiempo para que Dios le dé esa paz y esa movilidad que sus miembros tienen. Y pues, así de verdad, él es muy agradecido. Eso sí que ya hostiga y cuando lo miran ya comenzó a molestar también. Cuando salga de aquí y ya está en su casa, ¿qué es lo que va a pedir? Carro. Carro, ajá. No moleste. ¿Y qué más? Dinero. ¿Dinero para qué? No, no sé. ¿Para qué quiere plata, pues? ¿Y qué más va a querer? Para instrumentos. Ay, para instrumentos tan lindos. ¿Pero qué más quieres? Viajar. ¿Y a dónde quiere viajar? A El Salvador. La primera vez que... Cuando él empezó a hablar un poco, él decía, Quiero carro, quiero dinero. Y no se le entendía bien la última parte, decía, Quiero viajar, vieja. Entire, oh, ¿quiere ver una viaja? Le digo yo. Oh, está fregado, le digo yo. Entra al hospital y está hablando de una vieja que quiere una vieja, Está fregado, ¿verdad? Como que le trastornó, le digo yo, ¿verdad? Y nos reíamos de eso, pero no era viajar. No vieja, viajar. Pero es que yo le entendía como vieja, vieja. ¿Va qué así decías, papá? ¿Y por qué decía vieja? Yo no sé. ¿No sabes por qué decía vieja? Vieja. Pero era viajar, ¿verdad? Pues primero Dios, ¿y a dónde querés viajar, papá? Al Salvador. Al Salvador. ¿Y a dónde más? ¿Dónde? 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 ¿Dónde es donde? No. Ya se me trabó, ¿verdad? Tranquilo, papá, tranquilo. No te preocupes. Estamos, este, una de las, una de las cosas que más nos ha costado es el habla. A él le ha costado mucho recuperar el habla, pero, pero ahí va poco a poco y los dos idiomas. A veces hay cosas que no la puede decir en inglés, la dice en español y otras veces no puede y viceversa. O sea, bien lindo porque tiene las dos opciones, ¿no? Y ya está aprendiendo a hablar poco a poco, ya usa sentencias, ya usa oraciones. Antes solo decía comida, cuando quería comer. Ahora ya dice, tengo hambre, quiero comer. Ya, ya está diciendo las palabras más, un poco más largas. O también ya, antes decía, por ejemplo, decía, duele. Ahora ya dice, me duele el estómago. Cosas así, o sea, es tan lindo porque Dios poco a poco le está dando esa, esa paz, esa fortaleza para que él vuelva a ser como antes. Y creemos, creemos que es cuestión de tiempo, tal vez unos, unos semanas, a lo mejor meses, no sabemos. Pero su vida va a ser completamente normal. Esa válvula que le pusieron de aquí conectada al estómago para que le drene los líquidos, dicen los médicos que es para largo plazo. O sea, que con esa, con esa válvula va a tener que vivir por el resto de su, de su vida. A menos, ¿verdad? Obviamente, Dios poderoso tiene la última palabra, que Dios haga un milagro en su salud, en su vida. Pero ahorita tenemos la situación de su oído derecho, tenemos la situación de, de su mano derecha todavía. El pie derecho ya lo mueve. No los dedos, los dedos derechos todavía no lo mueven. A ver, ah, el ojo. El ojo, ¿verdad, papito? Sí. El ojo, ¿verdad? Te preocupa más el ojo también, ¿verdad? Sí. Sí, porque quiere manejar carro, y para manejar carro quieres estar al 100, ¿verdad? Ya. Al 100. Pero bueno, Dios es grande, mi gente. Les quiero agradecer por haber estado tan pendiente de mi muchacho todos estos días. Algunos me han estado mandando mensajes de ánimo, otros han estado orando por él. Y algunas personas tan, pero tan lindas, hasta me han mandado 25, 50 pesos. Ahí me dicen para el cafecito, para el almuerzo. Y yo le digo, bueno, gracias, de todo corazón, porque pues no lo he pedido. Pero hay gente tan, tan generosa, tan dadivosa, que saben de que esto conlleva gastos y trae dolor de cabeza. Y aunque gracias al Señor tengo un trabajo que me provee lo suficiente, pero hay gente tan linda que hasta eso ha hecho, ¿no? De verdad, mi más, de verdad que mi más sentido agrado para esta gente que tiene buen corazón. Allá afuera hay gente tan linda que es única, ¿no? Única. Y otros me han venido a dejar comida, aquí nos han venido a dejar comidita, varios platillos mexicanos. Nos han venido a dejar platillos salvadoreños. Bien lindas las personas. Aquí me los he encontrado en el lobby o me han dicho, baje, que le tengo esta comida. Así es que la gente es muy linda, a todo corazón. Y pues vamos a subir ya, mi muchacho creo que va a descansar. Está un poquito agotadito, pero bueno. Dios es bueno, Dios es misericordioso, es un testimonio vivo. Él me dice que va a contar sus testimonios en las iglesias, ¿verdad, papá? ¿Qué es lo que le vas a contar a la gente, a los jóvenes? De que... En inglés, ¿cómo te sientas más cómodo? De que no hay excusa para dar amor. Dice que literalmente le va a decir a los jóvenes que no hay excusa. O sea, si él va a usar su ejemplo para motivarlo y dejarle saber, no hay excusa para quedarse básicamente varado para quedarse así. Imagínate si él en su situación ha logrado salir adelante. Y él me decía a mí, palabras tan lindas, él me decía, me siento agradecido porque tuve un brain tumor, un tumor en el cerebro. Y eso él sabe que eso es de las cosas más terribles. Él estuvo 11 horas en el quirófano. O sea, 11 horas en cirugía. 11 horas que fueron una tortura para mi esposa, para mí, porque yo en lo personal llegué a sentir que lo iba a perder. Y ahora lo tengo aquí, Dios es bueno, recuperándose. Poco a poco, mi muchacho. Y pues, ahí está, ¿verdad? Se siente agradecido con Dios, papá, así, de verdad. ¿Por qué? Porque yo pude haber muerto. Sí, ¿verdad? Una cirugía de cerebro es seria, ¿verdad? Sí. Muy delicada. Sí. Pudo haber muerto, dice mi niño lindo. Te amo, papito. Y te amamos. Muchas personas te amamos por ser tan buen jovencito, por ser tan buen niño. Acaba de cumplir 17 añitos y es súper maduro, es bien fuerte. Y pues, nunca pensamos que a los 17 años íbamos a pasar esta experiencia tan grave. De hecho, yo en un par de días cumplo un año más de vida. Dios me va a dar, Dios me ha dado 44 años ya. El 9 de septiembre cumplo 44 años y me la voy a pasar aquí en el hospital. No, pero no me importa. Es una bendición para mí tener a mi hijo vivito, respirando, contento. Es una bendición. Y sí, hay personas que hacen comentarios tontitos. Hay personas que hacen, en la ingenuidad, muchas veces la persona juzga o critica, en la ingenuidad, en la ignorancia. Recordemos que cuando estaban crucificando a Jesucristo, él dijo, padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, en pocas palabras, Jesucristo le dijo, señor, tú sabes que son ignorantes. Y no lo saben, no saben con quién se están metiendo, entonces perdónalos. Y al mismo tiempo, yo digo, ¿verdad? La gente en su ingenuidad, en su ignorancia, habla tonteras y se les perdona. A mí, en lo personal, yo no le guardo rencor. Por un oído me entra y por el otro me sale. Para mí, lo que les puedo decir es que mi niño es un testimonio viviente y que él va a ser de bendición para muchos. Él va a contar su testimonio y va a bendecir a otras personas. Eso es lo importante, ¿verdad? A ver, mi niño, despídase de mi audiencia. Tenemos más de 2.000 personas conectadas. Así de simple. Va, y dice, no. Pues, por ahora. Sí, adelante, siga, termina. Sí. Termina la sentencia, la oración. Sí. 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 Oh, mira qué linda. Dice, dice, Sara. Sara es dominicana. Tan linda. Señora Sara, hermana Sara Carrasco. Dice que me va a traer un pastel al hospital. ¡Wow! ¡Qué bendición! Me va a traer un pastel al hospital el próximo jueves, 9 de septiembre, que cumplo año. Gracias, Sara, de verdad. Yo la recibo, gracias. Usted hace unos cakes tan sabrosos, esos cakes. Usted me hizo el pastel de mi hija en su graduación. ¡Wow! ¡Qué rico! Yo le recibo el pastelito, de todo corazón. Gracias. Aquí lo vamos... Aquí, de hecho, en el jardín, aquí lo vamos a venir a partir con mi familia. Va a faltar mi niño, mi gordito. No me lo dejan entrar al hospital. Va a faltar mi gordito. Pero ya hice una petición especial. Me dijeron que lo iban a analizar. Pero me dijeron, no te hagan muchas ilusiones. No tengo... No estoy optimista que te van a dar permiso. Pero vamos a intentarlo, me dijo la enfermera. Así es que vamos a ver. Tal vez Dios permite que venga por acá, este... Dios permite que venga por acá mi gordito para estar los 5. Y podamos comer ese pastelito. Pero yo se lo recibo, Sara. De todo corazón, gracias. Yo se lo recibo el día jueves por la tarde, preferiblemente. Que Dios la bendiga a todo corazón. Y gracias. Mira, Oscarito, hasta pastel nos salió. ¿Cómo se dice? Gracias. Sara. Sara. Gracias, Sara. De todo corazón, gracias, dígale. De todo corazón, gracias. Y que Dios la bendiga. Y que Dios la bendiga. Qué lindo, mi niño. Gracias, mi amor. A todos los que han estado conectados a mi página. Más de 2.000 personas, 2.300. Hasta pronto. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Se les quiere, se les aprecia un montón. Su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí.